Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un nuevo lanzamiento de OPPO y para eso, nada más y nada menos que Juan Maldonado nos va a contar qué hace en la compañía y qué van a lanzar. Adelante Juan. Hola Felipe, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, mi nombre es Juan Maldonado, soy el PR Manager de OPPO en Colombia. Genial. Juan, cuéntenos, ¿cómo es este nuevo integrante de la familia Reno? Bueno, estamos muy emocionados porque este nuevo dispositivo está llegando a Colombia, no solo a precios increíbles, sino con una tecnología muy diferencial. Y es que cuando hablamos de la serie Reno, pues estamos hablando de una experiencia de retrato bastante específica. De hecho, pues toda esta familia se llama la experta de retrato y esto no es gratis. Esto es principalmente por esta cámara que es la teleobjetivo, que lo que hace es que los retratos sean muchísimo más especiales gracias a sus sensores Sony IMX709. No solo en términos de retrato, sino que también la experiencia completa, pues como muy bien lo estamos viendo en la parte trasera, todas las cámaras traseras cuentan con un sensor Sony. Juan, sáqueme de una duda, o sea, ¿esta experiencia de retrato es solo en la parte de atrás o la delantera también tiene toda esa experiencia que ustedes tienen a nivel de retratos? Tenemos la experiencia dual, digamos en la parte trasera y delantera, entonces pues ahí podemos tener la experiencia completa. Ok, cuéntenos qué hay a nivel de cámaras, los sensores y demás, porque eso es lo que siempre nos preguntan después de ver un nuevo producto es, bueno, ¿y este sensor qué hace? ¿Qué alcance tiene? Y demás. Bueno, pues es que es uno de los factores más importantes en toda la experiencia fotográfica y es que, y bueno, ya hablamos de cada uno de ellos. Entonces, iniciamos por la cámara principal, son 50 megapíxeles que están enfocados gracias a un sensor Sony LGT600, que ya estamos hablando pues de otro nivel de sensores. Va acompañado también de la cámara del objetivo, es de 32 megapíxeles, que tiene, que tiene también el sensor Sony IMX709, del cual estábamos hablando previamente. Igualmente viene acompañada de la cámara ultra gran angular, que es de 8 megapíxeles en esta ocasión y tiene la capacidad de abrirse de una apertura del 112 grados. Con el objetivo, pues, de caber más elementos en una sola composición gráfica. ¿Qué pasa con la cámara? Esa es también Sony, ¿no? Esa también es Sony. Esa también es Sony. Y por último, tenemos la cámara frontal, que es de 32 megapíxeles. Perfecto. Ahora, cuéntenos. Además de las cámaras, que mejor dicho, está súper dotado, ¿qué más hay en el interior? Por ejemplo, ¿qué chipset tiene y demás? Bueno, aquí estamos hablando de un procesador MediaTek Dimensity 7050, que hace que los procesos sean muchísimo más rápidos. Y esto lo hacemos también de la mano de la RAM, por la que cuenta. Contamos con hasta 24 gigas de RAM y 256 gigas de almacenamiento. Uy, 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 uy. Más despacio. O sea, cuando dice 24, ¿son 12 de RAM y 12 a nivel de expansión? ¿O son los 24 de una vez? Son 12 más 12. Entonces, son 12, digamos, tradicionales, que son expandibles hasta 24. Fantástico. O sea, no me va a dejar colgado en ninguna situación. Voy a poder abrir muchas aplicaciones al tiempo, redes sociales y demás, ¿cierto? Así es. Así es. Ahí estamos con el procesamiento fuerte. Perfecto. Juan, ¿quién es el usuario de este Reno11? ¿A quién quieren venderle este dispositivo? Bueno, los usuarios de aquí son bastante amplios. Tenemos un target audience, el cual, pues, está enfocado en personas entre 25, 35 años, 40. Sin embargo, pues, cada vez encontramos que esto no necesariamente se trata de sexo o edad. Se trata de un gusto especializado en cámaras. Entonces, pues, todas aquellas personas que les guste crear contenido, capturar retratos y, por supuesto, capturar en 4K, que esta es la captura de este dispositivo. Esos son nuestros usuarios. Juan, ¿es hasta 4K a 30 frames por segundo o 60? Hasta 4K. Hasta 4K. Ok. Y cuéntanos un poco, a nivel de almacenamiento, ¿qué capacidades tenemos? Bueno, son los 256 GB de almacenamiento, que, bueno, que es bastante amplio y esa es la única versión con la que cuenta el Reno11. Es decir, la versión estándar ya viene con un almacenamiento bastante alto. ¿Y colores son estos dos que tenemos acá o hay más? Colores tenemos estos dos. El gris titanio es el que tengo en mis manos y en la pantalla se ve a mano derecha. Y el de la mano izquierda es el verde agua, que se asemeja mucho al movimiento del agua y, de hecho, de ahí se produjo la inspiración de parte de nuestro equipo de ingeniería en China. Fantástico. Y en la presentación vimos que la pantalla está muy bonita, es como curva. Cuéntenos las capacidades y, por así decirlo, las especificaciones de esta pantalla. La pantalla es uno de los puntos más fuertes de este dispositivo, definitivamente, y es que contamos con una amplia pantalla de 6.7 pulgadas, que hace que la relación cuerpo-pantalla sea del 93%, implicando que los biseles cada vez son más delgados y tiene unas certificaciones bastante interesantes. Por un lado, tenemos el HDR10 Plus, que lo que hace es que el contraste entre los colores y los negros sean realmente negros y, digamos, que esos contrastes sean mucho mejores, al igual que el certificado de Amazon Prime Video, que lo que hace es asegurar que los contenidos de Amazon se vean mejor en nuestros dispositivos. Guau, muy bien. Suena un paquete completo. Y hablando de paquete, ¿con qué viene? ¿Dónde se consigue? ¿Cuánto cuesta? Es la parte que más nos duele. Hay una parte muy interesante de este dispositivo y es que cuando abrimos la caja, bueno, al inicio vamos a notar que es una caja gruesa, es decir, venimos con cargador, algo que ya hay que mencionar, no es algo que es importante, tiene cargador, tiene cable, y al igual que tenemos la carcasa desde fábrica. Hay algo bien interesante en términos de la carcasa y es que para el color gris, viene gris, y para el color verde, viene verde, con el objetivo de preservar esos colores que tanto se esforzaron esos ingenieros desde casa matriz. Genial. ¿Y en el lanzamiento va a haber bundles especiales o no sabemos? Sí lo tendremos, sí lo tendremos. Aquí dependerá de dónde se quiera este dispositivo. Somos en los principales almacenes de cadena y operadores del país. Por lo tanto, de acuerdo a cada una de las ventas, bueno, más bien de las compras que se haga, pues va a tener diferentes propuestas de valor. Ok, ¿y el precio sugerido? El precio es de 2.399.900 pesos, y venimos con la ya característica garantía de dos años de estos dispositivos, que no solo es el Renault 11, que es una de nuestras gamas más altas, sino en toda la gama de nuestros smartphones. Ok, ¿y a nivel de sistema operativo y de actualizaciones que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la capa de personalización propietaria de la marca, el ColorOS. En esta ocasión venimos con la versión 14, que nos brinda algo bien interesante, y es, por ejemplo, crear stickers de manera muy fácil, únicamente presionando en una imagen a una persona, por ejemplo, que es algo de los cambios que ha tenido la versión 13 a 14. También vamos a tener un acceso rápido a nuestros archivos que necesitamos más fácilmente, más a la mano. Y esta es la capa de personalización ColorOS 14, que vive de la mano con Android 14. En términos de actualizaciones... Buenísimo, o sea, eso me sorprendió, me encantó. Eso está muy bueno, es algo muy interesante lo que se ha trabajado en términos de software, que va a estar disponible desde esta versión, pues, para ser usada ampliamente. Ok, y yo lo interrumpí cuando iba a decir actualizaciones. ¿Qué actualizaciones podemos esperar? Actualizaciones. Entonces, tenemos, en términos de parche de seguridad, pues, vamos a tenerlos de por vida. En cuanto a actualizaciones de software, vamos a tener dos. Buenísimo, buenísimo. Y la pregunta del millón de dólares, Juan, ¿el que tiene el Renault debe subir o no es necesario? ¿El que tiene el Renault 10? Perdón, 10, sí, sí, sí. ¿El que tiene la versión anterior debe subir o no? La respuesta sí, la respuesta sí, ineludiblemente, porque este dispositivo, por un lado, tenemos un diseño completamente diferente, uno. Dos, tenemos un set de cámaras que todo ya es una experiencia con sensores Sony, que definitivamente, pues, se nota la diferencia en términos de precisión de captura, los colores y los vibrantes que pueden llegar a ser. Y, por último, pues, tenemos todo lo que hablábamos de actualizaciones, que, pues, esto ya tendríamos una actualización adicional por el hecho de ser un año después. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Y próximamente les estaremos contando cómo nos va en la experiencia de uso con este Renault 11. Gracias.